¡Hola! ¡Bienvenidos a GranCross y bienvenidos a una nueva carta del desarrollador! En este caso, a día de hoy, día 11, los desarrolladores de Netmarble, bueno, del GranCross, han decidido volver a manifestarse, ¿vale? Ya lucieron hace relativamente poco, anunciando celebración de los 100 días, algunos cambios, algunas mejoras, sobre todo temáticas de patrol y demás. Y en esta vez, pues, se ha manifestado, pero de otra forma diferente, ¿no? Para adelantar contenido, no para avisar de posibles mejoras, que seguramente metan más mejoras de aquí a unos meses. Y aquí los tenemos, tenemos una cartita de desarrollador que vamos a ir analizando poco a poco. Bien, ¡Hola! Esto es el equipo de desarrollador de The Seven Deadly Things GranCross. Bueno, deciros que me la he leído un poco antes, ¿vale? Pero para tener un poco las ideas claras. Queríamos decir, bueno, queríamos decir hola por volver a aparecer, ¿no? Por la segunda aparición desde la, bueno, carta de desarrollador del anterior mes. ¿Estáis disfrutando de los eventos que hemos preparado? La verdad que sí. Estamos haciendo lo mejor para dar una actualización más rica en contenido que lo que hemos anunciado previamente. Y, bueno, algunos errores que a usuarios pues le han jodido. No sé qué errores son, pero vale. Bueno, como sabéis, el GranCross está traducido para 12 idiomas. Por lo tanto, es normal que hayan fallos en el lenguaje. Sobre todo si no tienen un equipo o algo para cada uno. Al fin y al cabo, NetBarble no es que sea una empresa con muchísimos trabajadores. Tendrán más juegos y demás. Pero bien, hemos encontrado fallos de traducción en algunos idiomas. De hecho, siguen teniendo algunos fallos de traducción. Y, vale, un bug que causa irestabilidad, ¿no? De vez en cuando, pues a mí, por ejemplo, me sacaba del juego o me salía el mensajito de Hawk diciendo reconectate algunos pequeños fallos. Nos gustaría disculparnos a todos, bueno, ante todos los jugadores que estaban, pues eso, jugando el evento de los 100 días y ha tenido estos fallos, ¿vale? Nosotros, el equipo de desarrolladores, haremos lo mejor para escuchar vuestras opiniones y continuar dando un buen servicio. Vale, creemos que este tipo de error no ocurre otra vez. Así que, pues, intentarán fixearlo. Y vuestras opiniones nos ayudarán al equipo de desarrollo a continuar escuchando y comunicándonos. Bien, sin más. Algunos me habéis dicho que habéis tenido fallos en la conexión. Bien, en vez de venir a quejarse a mí, en vez de que... No, ya lo arreglarán. No, no es cuestión de ya lo arreglarán. Ahora, vosotros... Vale, tenéis fallos de conexión, pero tenéis fallos de conexión en Stage. Aún a malas, si tenéis fallos de conexión y podéis entrar al juego, os vais a Menú, os vais a Varios y aquí hay una cosa llamada Consultas. Le dais aquí y tenéis servicio en español, por lo tanto, es que están todos los idiomas. Tenéis servicios en español. ¿Qué hacéis? Pues creáis un tema candente, una sugerencia y aquí ponéis vuestro fallo. Me crasea el juego... Me crasea el juego... Quiero a Lilia. ¿Vale? Este tipo de cosas. Lo podéis poner aquí y son sugerencias, al fin y al cabo. Si os dan errores del juego, tranquilos, que han dicho aquí en la carta de desarrollador que escuchan a la comunidad. Si escuchan a la comunidad, significa que eso funciona. Y yo lo he hecho varias veces. O sea, eso de poner... No, me da fallo aquí. ¡Pum! En el siguiente parche. Posiblemente, a lo mejor, si es un fallo así muy, muy, muy gordo, ¿no? Pero suelen arreglarlo. Entonces, pues eso. Intentad utilizar esa herramienta. Vale, sí. Lo mismo de aquí. Que si hay un fallo, pues eso. Podéis decirlo. Y si aún a malas no podéis, aquí hay un botón. ¿Veis esto de aquí? Esto es maravilloso. Hay un botón que pone Book Reports. Y aquí empiezas a poner... Mira. Se cierra solo el juego. El peor error del juego. Bueno, uno que hace ahí clickbait. Reportes de hacks. Reportes de hacks. No sé qué. No sé cuántos. Aquí podéis, en esta pestaña, podéis poner los bugs. Las... Las cuestiones. Y aquí, pues tenéis otro correo. Así que no hace falta que... No, es que me va mal. Y pues no hago nada porque tienen que ser ellos los que... Los que lo solucionen. Pues si no saben que existe ese error, pues seguramente no lo vayan a solucionar. Entonces, utilizad estos de aquí y aún a malas dentro del juego utilizarlo. ¿Vale? Sin más. Vale, esta semana hemos preparado la celebración de los 100 días con trajes y... Y esto, de atornos de la taberna que estaba revelados en la anterior nota. ¿Vale? Sin más. Es lo que tenemos por aquí, ¿no? Por los 100... Por los 100 días nos han dado skins gratis, complementos gratis y estos muebles que también son gratis. Que ya digo que están rotísimos. Falta pillar este, pero eso. Cosas que en la versión japonesa nos tuvieron que hacer pagar gemas. Y aquí, pues nos los han dado, al fin y al cabo, repito, gratis. Vale. Capítulo 10. Estamos planeando lanzar el anticipado... Bueno, bastante anticipado el capítulo 10. Ya digo, es el del torneo de Drollig y Gloxinia. De esto de aquí, del torneo de lucha. No, creo que no tenemos nada más añadido que... O sea, nada más que nos dé. No es como, por ejemplo, el engraving de Merlin y nada así. Así que, sin más, otro capítulo nuevo que está bastante bien. Y aquí nos dicen que... Además de las historias y los capítulos, el equipo de desarrollo está trabajando duro, creando un diferente tipo de historia. No podemos revelarlo actualmente porque estamos en mitad del desarrollo, pero estamos echándole un vistazo a... Bueno, el contenido con tesura, ¿no? De la collab. Algo parecido, dice. No dicen que sea una collab. No dicen que sea una collab. Pero dicen que están trabajando en un poco de contenido. Así que habrá que estar atentos a siguientes cartas de desarrollador y demás. Vale, lo interesante. Que es lo que mucha gente lleva pidiendo. Lo que mucha gente lleva quejándose en el juego este maravilloso. Que dicen... ¡Ah, Blue Lilia! ¿Dónde está Blue Lilia? Pues aquí está Blue Lilia. Yo creo que lo dije en el anterior vídeo. Yo creo que Blue Lilia iba a salir junto al Boss Bowser. Ahí está. Es que no tiene otro misterio. Bueno, has conocido al Boss King la última vez y muchos personajes le han gustado este modo de juego que está bastante pronto en nuestra memoria, ¿no? Queremos enseñar una nueva estrategia que en este caso será que habéis tenido con el Boss King. Y esperamos que el final Boss Bowser... In the coming update... ¿La siguiente actualización? ¿Artes? Ya. ¿No han hecho sneak peek de esto, no? No, no han hecho sneak peek de esto, a lo mejor... ¡Hostia! Vale, pues no han hecho sneak peek, pero dicen que va a salir en la siguiente actualización o por lo menos eso es lo que entiendo. Mira, in the coming update. A lo mejor es en la siguiente, pero... Hostia, si es el martes, genial, ¿eh? Bueno, los usuarios podrán pelear contra Bowser para ganar puntos que serán intercambiados por materiales, ¿vale? Sin más, esto es lo mismo que el Boss King. Y trajes únicos para Bowser, que la verdad, lo siento, pero mi para Bowser con este traje es que es una sobrada... ¡Holy fuck! Es que es buenísimo el traje este. Es buenísimo. Esperamos que os guste, ¿vale? Para desbloquearlo tenéis que pasaros por el capítulo 74 del capítulo 6,5. Y en añadido al final boss Bowser, tenemos planeado sacar a alguien. Alguien que estabais esperando y pidiendo, porque sois unos desgraciados. Master Mind Mage Lilia, ¿vale? Ya tenemos una Lilia. La Lilia mala. Esa de allá no. O sea, nosotros tenemos esta Lilia de aquí. Vale. Qué basura. Esa de allí. Esa de allí, del traje hot, esa es la que va a venir. Posiblemente el mejor support del juego. Así que no tengo nada más que añadir, ¿vale? Va a venir con el Boss Bowser, así que genial. Reverse Stage. Hostia, esto llega muy pronto. Esto llega muy, muy pronto. Bueno, a ver. Voy a resumir esto. Nosotros, cuando estamos haciendo la historia, nos enfrentamos a personajes villanos, ¿no? En este caso, en el primer capítulo, nos enfrentamos a Twaigo, por ejemplo. Pues, en esta Reverse Stage, lo que vamos a hacer es llevar al villano y pelear contra el personaje en cuestión, ¿vale? Si en la primera misión llevábamos a Meliodas para pelear contra Twaigo, en esta misión vamos a llevar a Twaigo para pelear contra Meliodas, que es lo que estáis viendo por aquí. Bien. Deciros que estas misiones de aquí no se utiliza equipamiento, ¿vale? En estas misiones de aquí no hay equipamiento. O sea, que olvidaos del tema de... Bueno, funciona igual que la Training Cave, ¿no? Pero con personajes que te marquen por ahí. Por eso sí, aquí sí que es importante tener los personajes bastante subidos. Quizás para la Training Cave no, pero para estos sí. Bueno, como veis, hay diferentes mapas y demás. Y por aquí tenemos lo que es la Reverse Stage, ¿vale? Podremos obtener diamantes. Aquí nos pide lo que tenemos que llevar. Tenemos que llevar o a Leoni o Twaigo. Y Thunder o Gryamore. Thunder, a Leoni y Twaigo. O sea, los R's ya deberías estar subiéndolos bastante fuerte. O sea, deberías empezar ya a subirlos mínimo a R porque, la verdad, no tienes equipamiento, no tienes nada. Entonces va a ser un poquito complicado. Y bueno, deciros una cosa. Estas recompensas de aquí, estos son tickets de la parte 2. Es decir, Scannor, Eli, Hawk, Meliodas, Demonio Azul... Este tipo de personajes, pues, parece que nos han revelado ya que van a estar los tickets de la parte 2. Además, pues que conseguimos bastante cantidad de gemas pasándonos la Reverse Stage. Y nada más, la verdad. Nada más. Por eso me gustaría decir... Es decir... Esto es... Es una colaboración con Attack on Titans. Joder, pero de todos los animes que hay, ¿por qué con Attack on Titans? Pues no sé, porque quizás la temporada 4 sale en breves. Entonces, colaboración con Attack on Titans. Vemos aquí leagues de Eren, líneas de Eren, cosas de titanes... Titán acorazado, titán colosal... ¿Vale? Attack on Titans no es la primera vez que ha hecho una collab... Vamos a buscarlo por aquí. No es la primera vez que ha hecho una collab, ¿vale? Lo ha hecho con... Aquí con Valkyrie Connect. Lo ha hecho con... No, lo ha hecho con un huevo de cosas. Lo ha hecho con Dan Memo. Lo ha hecho también con... Esto no sé qué es. Ah, no, es esto. Lo ha hecho también con The Alchemist Code. O sea, no es la primera vez que Attack on Titans hace una colaboración con un juego. Entonces, Neston... Dios... Qué puto hype. Qué puto hype. Lo que pasa es que hasta dentro de unos cuantos meses no lo vamos a ver en global. Porque esto seguramente sea de la versión japonesa. A no ser que ese puntito que he dicho antes, que he mencionado la collab con Tensura, nos vayan a meter la collab con Attack on Titans. Si es así... ¡Buff! ¡Buff! Toma mi dinero, Netmarble. Toma mi dinero, Netmarble. Y nada más. La verdad. Hasta aquí el vídeo. Iba a ser de Death Note. Al final hemos acabado viendo Attack on Titans. Y nada más. Resumen. Reverse Stage. Capítulo 10. Y... Lily Azul junto al Boss Gopher. Además de collab con Attack on Titans. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Buff! Gracias por ver el video.